TVGAPE, el primer canal de noticias por internet. Vea a través de nuestra página www.tvgap.com estas entrevistas, estas declaraciones de cada uno de los candidatos. En este caso, el día de hoy tengo en la cabina, en vivo, a través de radio, a través del 1110, al licenciado Everardo Villarreal Salinas, pero también usted puede verlo y analizar sus palabras a través de nuestra página, televisión por internet. Mayrita, gracias. Ahí está Mayrita Galván. Everardo Villarreal Salinas, candidato, buenos días. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sí, muy buenos días, Rocío, y gracias por la invitación ya en este último día de campaña. Pues gracias por habernos aceptado la invitación y que seamos parte ya del último día de estas campañas políticas. ¿Qué le deja Everardo Villarreal Salinas a esta campaña? Bueno, me deja primero lo que es todo el satisfecho, el saber que tengo la confianza de los reinocentes para esta elección del 5 de julio, y aparte, como el trabajo que siempre he realizado, el poder ver lo que es la necesidad, lo que es la carencia de mi ciudad, y pues me deja la radiografía exacta de lo que voy a hacer como diputado federal. El día de ayer es su cierre de campaña. Un cierre de campaña donde lo visita, le da el apoyo, no solamente la estructura, no solamente gente que no milita en el Partido Revolucional Institucional, nosotros ayer hacíamos un trabajo periodístico, y hay gente que el día de ayer asistió a su evento sin ser priista, pero viene la dirigente nacional. Así es, estuvo el día de ayer lo que es nuestra dirigente nacional, Gertis Paredes, así como también el dirigente nacional de la CNP y el dirigente nacional de la CNC. Sabemos que vino la presidenta de nuestro partido nacional, con lo que son los sectores también a nivel nacional. Es un gran apoyo a esta candidatura, y habla de que vamos a recuperar este distrito. Tú sabes que por tres ocasiones, pasadas seguidas, este distrito había estado en manos de otro partido, pero no tenemos la menor duda que esta vez nos lo vamos a llevar. Va a ser del PRI, y va a ser porque el PRI se ha ganado la confianza de la gente, se ha visto que en el PRI cumple, cumple el gobierno de Óscar Ruber, cumple el gobierno de Eugenio Hernández Flores, que son orgullosamente priistas, y pues la ciudadanía pudo comparar con otros partidos. ¿Qué le dice Eberardo Villarreal? A toda esa gente que durante dos meses, casi dos meses y medio, no contamos la interna, porque usted fue el único candidato que tuvo interna, y que pues tuvo que hacer trabajo también en la interna, de visitar a su... Hacia el interior del partido. Hacia el interior del partido. O sea que usted como candidato, usted ya tiene cerca de tres meses. De candidato, porque desde la precandidatura andábamos desde febrero, más o menos. Desde febrero. Trabajando hacia el interior, ganándonos lo que era el apoyo de los priistas, para podernos convertir ya en un candidato formal, y después ya la campaña que fueron 60 días. ¿Qué le dice usted a toda esa gente? Que durante estos meses lo estuvo apoyando tanto el sector de su partido, los priistas, como gente que se ha estado adhiriendo a esta campaña. Veíamos una campaña, veíamos un candidato del viejo PRI, que caminaba casa por casa, pero la gente se le iba sumando, se le iba sumando. ¿Qué le dice a toda esa gente que junto con usted se asolearon, ganaron sed y como quiera siguieron tocando puertas y pidiendo el voto? Bueno, eso es un gran recuerdo que me llevo en esta campaña, en el cual vi el sacrificio con que la gente nos acompañaba a las caminatas, a los eventos, nos tocaron altas temperaturas, nos tocaron incluso también lluvias, en las cuales seguíamos caminando y la gente no se iba, seguía aquí confiando en nosotros. Eso nos lleva, y ayer lo decía en el cierre de campaña, a comprometernos seriamente con ellos, por eso lo quise firmar ante el notario público, a comprometernos con ellos para que ellos tengan la seguridad de que los voy a cumplir. Así como ellos se sudaron la camiseta, creyeron en Everardo de Villarreal, creyeron en el PRI, así el mismo trabajo que ellos realizaron, el mismo esfuerzo, yo el mismo esfuerzo voy a hacer como diputado federal, así mismo me voy a comprometer con ellos en traerles los resultados que todos ellos esperan. ¿Qué espera usted, licenciado Everardo Villarreal, que pase este 5 de julio? ¿Qué espero? Pues el triunfo. ¿Solamente eso es lo que está esperando? Pues sabemos que vamos a tener el triunfo porque tenemos el apoyo de la ciudadanía. Después, yo creo que los ciudadanos esperan el trabajo de Everardo Villarreal, que es cuando viene el verdadero trabajo, el responderle a los reinocenses. Te decía, todo ese esfuerzo que ellos pusieron en esta campaña para poder ganarnos lo que es la simpatía y la confianza de todos los reinocenses, pues ahora a mí me tocará dar el trabajo por todos ellos. Esta es la última entrevista que tengo con usted como candidato, como candidato a una diputación federal. Como candidato. La próxima ya es como diputado. Exactamente, pero eso lo quiero dejar al final, que usted se comprometa el día 6 de julio a estar a las 10 de la mañana en este espacio informativo agradeciendo, o ya sabrá usted a qué va a venir el día 6, que ya sea usted diputado federal, a darle las gracias a la gente del Distrito 2. Claro, claro que sí, Rocío. El agradecimiento va a ser muy profundo porque vamos a tener el triunfo, porque sé que tengo el apoyo de los reinocenses, sé que van a ir a votar por el PRI, sé que van a votar por este proyecto que yo estoy encabezando, y con mucho gusto estaremos aquí contigo. Vamos a dejar plasmadas, plasmadas por última vez como candidato, por última vez, los compromisos que firma Everardo Villarreal Salinas ante la sociedad y ante el Distrito 02. Son 10. ¿Cuáles son? Mira, vámonos a hablar sobre la eliminación del yeto. Algo que nos afecta a todos. A los empresarios sobre todo, pero también impacta, yo sé que en los salarios de los trabajadores. Bueno, es mejores salarios para lo que es la clase trabajadora, para todos los mejores salarios. Proponer lo que es mejores precios en la canasta básica, ¿ok? Para que ya no se vean que cada día están aumentando, que cada día van para arriba. Ya se los está enfermando. Ya, ya ando muy tocadón de la garganta. Bueno, lo de la canasta básica. Así también, no al aumento de la luz, del gas, del transporte público, del diésel. No al aumento de eso. También viene lo de la atención de salud, lo de traer más infraestructura, hacer una comisión especial de salud para que se vea la problemática real que tenemos en Reynosa y hacer más inversión, traer más recursos para que haya más hospitales, más clínicas, más centros de salud por toda la ciudad. Yo lo único que puedo decirle es que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que si es de Dios que usted esté en el Congreso del Estado, téngalo por seguro, que hagan lo que hagan, digan lo que digan. Si la voluntad de Dios es que usted sea diputado, usted va a estar en el Congreso de la Unión. Así es, Lucía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A usted, Televisión, le doy las gracias a nombre de Mayra Galván, de Arnoldo Varela y de cada uno de los que elaboramos a través de esta página de Internet. Y no le puedo decir que hasta la próxima, porque ya no va a haber candidatos en el año 2009, va a haber diputados federales. Lo que sí puedo decirle es que hasta la próxima, a través de este espacio informativo, usted conocerá los ocho diputados federales de estos ocho distritos del Estado de Tamaulipas.